buenos días apreciados estudiantes el día de hoy vamos a hacer un resumen del material que hemos visualizado hasta este momento que son la unidad 1 2 3 4 y 5 en donde usted ha realizado las actividades que han sido asignadas donde he podido apreciar un muy buen desempeño por parte de ustedes tanto en la elaboración de las actividades como la interpretación de las instrucciones que allí se dan aquí tengo un material de las diapositivas y entonces ya nosotros hemos visualizado o hemos evaluado lo que es la unidad 1 correspondiente al lenguaje gráfico la unidad 2 que son escalas y normas la unidad 3 que fueron las construcciones geométricas la unidad 4 que son las teorías de las proyecciones y la unidad 5 que es geometría descriptiva hasta este momento llevamos evaluado el 50 por ciento de la materia tanto la unidad 3 4 y 5 cierran el día de mañana podemos resumir que la unidad número 1 que fue el lenguaje gráfico donde aprendimos a conocer todos los instrumentos que existen y que de los cuales podemos hacer uso para la elaboración de los dibujos técnicos así mismo lo que es el trazado a mano alzada lo que es la actividad del croquis y esto es como la columna vertebral o los puntos básicos para de allí seguir evolucionando y poder realizar dibujos de mayor precisión y de un alto nivel en la unidad número 2 se desarrollaron lo que fueron las escalas y las normas allí se da una leve introducción y explicación de lo que es el escalímetro que es un instrumento de medición que nos permite variar ya sea aumentando o disminuyendo el tamaño de un objeto y vimos también lo que es el rótulo y las normas tanto din como las normas asa entendiendo que las normas son alemanas o fueron creadas en alemania y las normas asa fueron creadas en los estados unidos asimismo eh pudimos comprender y entender que el sistema métrico decimal trabaja con las unidades métricas y el sistema inglés trabaja con unidades en pulgadas recordemos que la pulgada mide 2,54 centímetros esto como cultura general al momento de ustedes ya sean profesionales y le hagan referencia que un elemento que un objeto un tubo un una pieza mide cuatro pulgadas entonces ya ustedes manejen a nivel de su estructura cognitiva que eso corresponde aproximadamente a 10 centímetros porque una pulgada equivale a 2.54 centímetros luego entramos en lo que es la unidad 3 4 y 5 que como les indiqué anteriormente cierran el día de mañana encontramos lo que son las construcciones geométricas que son la construcción de polígonos regulares y polígonos irregulares todos circunscriptos dentro de una circunferencia en donde mediante la utilización de las escuadras el borrador el lápiz y el compás podemos elaborar diferentes polígonos regulares regulares con la debida destreza y el análisis de cada uno de los trazos y los segmentos de recta que los componen asimismo tenemos en la unidad número 4 lo que es la teoría de las proyecciones está aquí se toca de forma muy general lo que es las proyecciones porque las próximas unidades lo que es la unidad 6 y 7 es donde vamos a desarrollar a fondo lo que son las proyecciones accionométricas las proyecciones oblicuas y tenemos la unidad número 5 que es la geometría descriptiva que busca o que pretende la geometría descriptiva ella nos permite llevar elementos que están en el espacio es decir en tres dimensiones llevarlo a dos dimensiones a los planos 2d es decir tenemos un objeto en el espacio y lo visualizamos como si estuviese orbitando ese objeto está conformado por vértices y aristas esos vértices esas aristas se pueden trasladar mediante la utilización de la geometría descriptiva trasladarlo del espacio en tres dimensiones a un espacio bidimensional es decir donde tenga única y inclusivamente dos dimensiones esa es la ciencia que tiene la geometría descriptiva con esto entonces indicamos que ya llevamos evaluado el 50 por ciento de la materia quiero mostrar a continuación parte del material que ustedes elaboraron en la evaluación del primer 25 por ciento que fue la unidad 1 y la unidad 2 en donde pueden apreciar y se pueden apreciar y se puede evidenciar la calidad de los trabajos que ustedes están elaborando con base en la lectura del material que se facilita tanto en los encuentros sincrónicos como en material que está en la plataforma aquí podemos visualizar lo que es en un plano de ubicación en donde cuál es la debilidad inicial o principal que tiene usted la proporción el tamaño de lo que quiere dibujar y el tamaño del papel con el cual contamos para poder dibujar entonces eso es un aspecto muy importante que tenemos que tener en consideración ahorita haciendo estos croquis a nivel académico y el día de mañana como profesionales entonces lo que es la proporción lo que es la expresión aquí podemos ver en la segunda actividad que fue elaborar una un centro religioso y que estuviese más próximo a su lugar de residencia este estudiante hizo este dibujo de esta iglesia en donde se aprecia el manejo del claro oscuro con líneas con sombras con proporción entonces hay una intención muy definida del dibujo como tal si se aprecia la fotografía que se me pasó colocarla allí puede ser verde que está muy bien manejada está muy bien manejada lo que es la proporción de la iglesia y los matices que se le están dando allí a la imagen tenemos aquí un segundo plano de ubicación un plano un croquis de otra forma de otra técnica donde el trazo está mucho más definido donde la vialidad se logra apreciar pero en general el objetivo se logra con cualquiera de estos dos planos de ubicación o croquis que elaboraron ustedes así como sus demás compañeros se puede llegar a su lugar de residencia de su residencia al centro hospitalario más cercano es decir se entiende algún buen lenguaje de interpretación y de aplicación de lo que implica elaborar un croquis y tenemos la actividad de la unidad número 2 que es lo de la aplicación de las normas DIN las normas DIN 16 y las normas DIN 17 en donde la variación es el ángulo la mayoría de ustedes tuvieron una pequeña debilidad al respecto por la inclinación de la letra en algunos casos se logra apreciar muy bien y en otros pues la inclinación de la letra no es la más adecuada pero sin duda son aspectos a mejorar en las futuras actividades que ustedes vayan a realizar ¿qué pretende la actividad del rótulo? muchos de ustedes tienen letra corrida pareciera más bien letra de médico al momento de elaborar el cajetín o el rótulo de cada una de las láminas de las actividades sin duda alguna eso hay que mejorarlo ¿por qué? porque el dibujo técnico requiere de una lectura clara, concisa y directa cuando nosotros escribimos de forma corrida el trazo no es claro entonces se puede malinterpretar la información técnica que estamos dando de un dibujo, de un proyecto los estudiantes que presentan esta debilidad se los he hecho saber a nivel de las correcciones que salen allí en la plataforma y les invito a que adquieran un cuaderno de hoja cuadriculada y allí comiencen a soltar la mano y a escribir una letra por cada una de las celdas que tiene el cuaderno cuadriculado ¿para qué? para que aprendan a tener proporción tanto en lo ancho como en lo alto de la letra y en la medida que vayan practicando y ejercitando esa actividad se van a dar cuenta cómo les varía el tipo de letra, el rótulo y sin duda alguna pues incrementa la calidad de cada uno de los trabajos que ustedes desarrollan entonces esto es un resumen general de lo que ha sido la unidad 1 y 2 no tengo material de la unidad 3, 4 y 5 porque esa cierra el día de mañana si se da la oportunidad de un tercer encuentro sincrónico pues haré una recopilación general de esas actividades de las cuales no dudo que van a ser muy buenas también ¿qué nos falta por evaluar? nos falta por evaluar lo que son las proyecciones axonométricas y las proyecciones oblicuas aquí en las proyecciones axonométricas esas dos unidades nos equivalen muchachos a el otro 50% faltante de nuestra materia ¿sí? siendo la unidad 6 y la unidad 7 vamos entonces aquí a buscar un material que corresponde a compartir la pantalla de lo que es el material de la unidad 6 ajá, entonces ¿qué son las proyecciones axonométricas? ellas están definidas porque es un tipo de proyección paralela que se utiliza para crear el dibujo de un objeto en perspectiva cuando nosotros hablamos de un objeto en perspectiva es que ese objeto va a tener tres dimensiones siendo alto, ancho y profundidad en donde el objeto se gira a lo largo de uno o más de sus ejes con relación al eje de proyección entonces ¿cuáles son los tipos de proyecciones axonométricas que encontramos? está el isométrico que ese es el más común en donde todos los ángulos partiendo desde un mismo vértice X, Y y Z el ángulo se logra apreciar a 120 grados como les digo, es el más utilizado por su comunidad los tres ejes que forman un mismo ángulo entre sí a nivel de ingeniería y a nivel de arquitectura las isometrías es de uso muy cotidiano ¿por qué? porque al momento de nosotros tener un cliente que nos dice quiero que me elabore una pieza quiero que me haga un diseño de una cocina de una pieza mecánica para el carro o un accesorio para el carro viéndolo desde el punto de vista de la ingeniería mecánica nosotros tenemos que tener la capacidad y la destreza de poder elaborar esa pieza en ese boceto en ese trazado a mano alzada para que la persona tenga una idea más clara y qué forma de darlo con mayor claridad que hacer un dibujo con ancho, alto y profundidad donde se puedan visualizar sus tres dimensiones y la persona pueda mantener y manejar la proporción de eso que está solicitando tenemos también dentro de las proyecciones axonométricas lo que es el sistema la proyección dimétrica en donde dos de los ángulos entre sí son iguales aquí podemos apreciar en la imagen que se mantiene dos ángulos a 130 grados y un tercer ángulo a 100 grados y está en la proyección trimétrica en donde los tres ángulos son distintos que son ese tipo de perspectiva o ese tipo de, sí, de perspectiva que pareciera estar como distorsionada pero realmente no es que estén distorsionadas es que es una proyección axonométrica trimétrica porque esos tres ángulos de perspectiva, de fondo y de alto son completamente diferentes entonces pareciera que no hay proporción se ve como distorsionado como le estaba comentando pero realmente no es así es porque es esa técnica que se está utilizando de una proyección trimétrica continuamos con los tipos de proyecciones entonces vamos más al detalle de lo que es una proyección isométrica el término isométrico proviene del idioma griego igual al tiempo entonces una proyección es isométrica cuando las dimensiones del cuerpo en las tres dimensiones principales alto, ancho y profundidad se dibujan utilizando la misma escala y para ello se requiere una posición especial del cuerpo con relación al plano de proyección cuando nos referimos al plano de proyección es el plano que va a estar fijo es decir, ya sea el plano horizontal o el plano vertical ese ángulo va a quedar fijo y son los otros los que se van a rotar para poder apreciar el objeto entonces para ello se requiere una posición especial del cuerpo con relación al plano de proyección de forma que el efecto deformativo producido por la proyección sea el mismo para las dimensiones tomadas es decir, yo debo un punto fijo del objeto y distorsiono o modifico los ángulos perimetrales a ese objeto y esas modificaciones son con ángulos que son exactamente iguales porque es una proyección isométrica nos vamos ahora con las proyecciones dimétricas en la perspectiva dimétrica los ángulos formados entre sí en las proyecciones dimétricas en la perspectiva dimétrica los ángulos formados entre dos ejes deben ser iguales y el otro diferente los ángulos iguales pueden ser dos dos cualquiera puede ser el vertical el horizontal o el de profundidad pero lo más usual es que el eje z se trace vertical y los ángulos iguales sean formados entre los ejes z entre el y y el x entonces aquí podemos apreciar este ángulo este objeto el vertical que es la z siempre se va a mantener y lo que va a variar son los ángulos en el sentido y y x nos vamos con lo que son las proyecciones axonométricas en este caso las trimétricas es una proyección que sirve para presentar volúmenes en el cual el objeto tridimensional se encuentra inclinado con respecto al plano que forma sus tres ejes sufriendo distintas reducciones es decir todos los ángulos x y y z son diferentes en la imagen central podemos visualizar perfectamente como el objeto tiene un ángulo de profundidad en cada sentido en el z en el x y en el y que son diferentes y lo distorsionan pareciera que se viese al lado por todos sus extremos por todos sus vértices distorsionándolo pero como les indiqué inicialmente no es que esté mal es que esa es la técnica o la forma de elaborar axonometrías trimétricas entonces las proyecciones axonométricas parten del principio de los puntos de fuga un punto de fuga es un sistema de proyección es un lugar geométrico en el cual convergen las proyecciones de las rectas paralelas a una dirección dada en el espacio nosotros podemos visualizar en la imagen aquí superior donde tenemos polígonos regulares como orbitando en el espacio y tenemos dos puntos de fuga a la izquierda y a la derecha en donde las líneas que conforman este polígono buscan ir hacia estos puntos de fuga entonces las proyecciones axonométricas buscan eso un punto de fuga cerca del objeto a donde van y convergen todas las líneas que lo conforman al momento de converger hacia ese punto se genera la rotación del objeto en el espacio en una perspectiva puede utilizarse uno hasta tres puntos de fuga para representar las tres dimensiones ortogonales las aristas de un paralelo epípedo o un cubo ancho alto y profundidad como vimos en la imagen superior aquí buscarla esos puntos de fuga o esa esa sí los puntos de fuga que se encuentran en el final del objeto van muy de a la mano con las proyecciones trimétricas donde podemos apreciar que tenemos tres puntos de fuga completamente diferentes y donde las líneas buscan ese sentido llegar a ese punto entonces con este tema de los puntos de fuga que están orbitando o permiten que las líneas de un objeto vayan hacia ellos va a ser el principio de las actividades que vamos a desarrollar en lo que corresponde a la unidad número seis con respecto a la unidad número siete que son las proyecciones oblicuas en este caso las proyecciones oblicuas ella un lado queda fijo al plano ya sea generalmente se deja el objeto fijo al plano horizontal y varía son los el resto de los planos tanto el vertical como el de profundidad entonces esa es la diferencia fundamental entre las proyecciones axonométricas y las proyecciones oblicuas las proyecciones oblicuas el objeto queda fijo en el plano horizontal y varía son las líneas que tienes de fondo esas serían las dos unidades que nos estarían faltando por desarrollar en el tiempo restante de la materia yo espero que este material esta introducción de lo que corresponde las proyecciones axonométricas y de forma muy general lo que son las proyecciones oblicuas nos permite a nosotros entender y visualizar la importancia que tiene tener la capacidad de proyectar un objeto tanto en dos planos como en tres planos nosotros los seres humanos y más quienes estamos en el ramo de la ingeniería en el ramo de la arquitectura pues somos muy visuales y esa esa visión esa perspectiva se ve más pulida y más apoyada cuando logramos elaborar dibujos que permiten captar todas las características que tiene un objeto dando una idea muy fiel fácil de entender para las personas entonces entre mejor dibujemos entre mejor hagamos nuestros dibujos técnicos pues las personas lo van a comprender con gran gran facilidad por respecto a lo que les había comentado a ustedes de las actividades que hemos realizado tengo la situación de algunos estudiantes que no leen las instrucciones como corresponden allí cuando se hace énfasis adjuntar una fotografía para uno poder tener una idea clara del objeto que están dibujando pues ha ocurrido que no adjuntan la fotografía entonces esa es una de las instrucciones que se da y que se tiene que cumplir porque porque no puede quedar a la imaginación de la docente o de las personas que auditan la plataforma que es el objeto que se está dibujando entonces varios estudiantes si han cumplido con las instrucciones de hacer el dibujo y de adjuntar la imagen de ese dibujo hay otros estudiantes que tal vez por premura por leer rápido no lo hacen pero yo los invito a que tomen un tiempo y lean con detenimiento la actividad que se está realizando y que se está pidiendo en esa actividad porque porque eso afecta considerablemente en la ponderación de la nota si se solicita una fotografía y se solicita el dibujo pues la fotografía tiene un porcentaje sobre la actividad y la actividad en sí tiene una mayor ponderación pero las dos cosas van de la mano porque son instrucciones que se dan y que se deben cumplir entonces con este material si tienen alguna duda alguna inquietud por favor la hacen saber a través de la mensajería directa o si consideran que se debería hacer un foro más a fondo donde todos podamos participar e interactuar de forma directa lo hacen saber y entonces agarramos y se planifica se organiza dentro de la plataforma y hacemos un foro para comprender más a fondo las proyecciones axonométricas y las proyecciones oblicuas a nivel general debo manifestar que estoy muy satisfecha del material que ustedes están produciendo en esta en esta materia es yo puedo decir que es el primer grupo de estudiantes donde el nivel de desempeño es muy muy bueno entonces los felicito y los invito a que sigan mejorando a que presten atención a los detalles el dibujo técnico es precisión y calidad en los detalles y en eso debemos ser los mejores entonces estoy atenta a sus dudas a sus inquietudes y bueno que estén todos muy bien chau y chau ¡Suscríbete!